La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Estamos con la doctora Patricia Dognich. Queremos que nos cuente sobre esto de la medicina del dolor. ¿No es cierto? La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué trata la medicina del dolor? Bueno, en primer lugar, buen día a ustedes y a todos los oyentes. Y volviendo a esto que me estás preguntando, que ya hace unas cuantas semanas que estoy tratando de comunicar a la gente de qué se trata este consultorio nuevo que comencé, medicina del dolor. Bueno, medicina del dolor, como lo estamos definiendo, aparece como si fuera una especialidad más dentro de todo lo que hace a las ramas de la salud. Porque honestamente el dolor está considerado, y es así, es la realidad, como el motivo de consulta más frecuente a nivel mundial, en diferentes lugares, hospitales, centros periféricos, clínicas. Y sabemos que, en primer lugar, voy a volver, creo que en otra oportunidad lo dije, pero vamos a volver a definir qué es dolor. Dolor es, la define la Asociación Internacional, pero si uno le pregunta a los pacientes. Dolor es una experiencia desagradable, o sea, una sensación desagradable que podemos sentir. Y no solo afecta lo que lo sentimos, sino a veces es desagradable y afecta la emoción ante determinadas injurias o lesiones, ¿sí? Y que la respuesta de ese dolor va a ser muy particular, porque no todos los pacientes lo perciben al dolor con la misma intensidad, aunque sea el mismo estímulo, te estoy diciendo. Y lo sufren de la misma manera. Entonces, de pronto, ante este hecho de que, como médicos, no importa la especialidad de las diferentes especialidades que tenemos en medicina, recibimos mucho en la consulta diaria de dolor, era necesario, digamos, usar más herramientas para poder aliviar la calidad de vida, aliviar o sacarlo al dolor. Sabemos que hay dolores agudos comunes, por ejemplo, no sé, un dolor de muelas cuando vos vas a hacer una extracción o una intervención, puede ser un dolor agudo un cólico renal, puede ser un dolor agudo que una criatura o un adulto se caiga y no necesariamente se fracture, sino que se caiga y ese cayó y lesionó y hizo un pequeño hematoma. Esos son dolores agudos donde, si bien van a ir a la consulta, son fáciles de tratar. Generalmente, esta medicina del dolor apunta a dolores crónicos prolongados. Crónico es cuando un dolor persiste más de tres meses en cualquier ser humano. A veces tengo pacientes de meses y de años, donde, por supuesto, han hecho muchas consultas y de pronto han solicitado una serie de estudios, pero ¿cuánto sufre el paciente? No me lo miden los estudios. Me lo mide la percepción, es algo muy personal, por eso es necesario comunicarnos bien, ampliar. ¿Cuánto duele? ¿En qué momento? ¿Qué agrava tu dolor? ¿Podés dormir a la noche o te despierta por ese dolor? ¿Podés tener una vida normal en cuanto a la vida en pareja, en la esfera sexual, en la esfera social, que por ahí estoy tan dolorido que no, a esta cena no voy a ir porque realmente no me calma y no quiero y me afecta ya la emoción y mi angustia. Ahora, entonces, la medicina del dolor, hay una, llamale, un posgrado, decimos nosotros, o una subespecialidad donde uno estudia nuevamente todas las múltiples causas de dolor y a la vez se trabaja interdisciplinariamente. Acá no podemos pensar que, suponete en el caso mío que me gustó tanto transitar por esta etapa nueva porque, por supuesto, dolores trato hace 34 años que ejerzo la medicina, hace 34 años que trato dolores, pero por supuesto que estoy aprendiendo a tratarlos de otra manera y aliviar más rápido la vida de la gente. Algunos sabemos que aliviamos, otros curamos y otros hacemos paliativo, como son los dolores oncológicos, ¿no es cierto? La salud es mucho más que un concepto, es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no en cualquier medio. Salud, completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.